Bienvenidos a mi casa, la casa de Libra No hace falta un rato, ¿saben qué? El gato, el gato 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 volador 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 Hago como iguana, hago como mojito Hago como poquito, hago como bandena Hago como baja Para ustedes lo que quieren es que El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie sube mira lo que le pasaba Llamaron al gato con mota Llegan las pelotas, parecían pentejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía Cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba Él volaba porque es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Hago, 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 hago Hago como iguana Hago como mojito Hago como poquito Hago como bandena Hago como vaca Para ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Kathy Pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esta historia Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Kathy Pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador A la boca A la boca Esta es la historia De un gato Que no se sabe nada Nadie se movida Lo que le pasaba Llamaron al gato Como botas Entregan las billotas Parecían puentejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando el gato A mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba Él volaba Porque es El gato volador 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 Gracias por ver el video.